No esperaba tanto, Ken. Lo defiende ciegamente. ¿Y qué esperabas? ¿En verdad crees que la iba a abandonar? Mira, si pensabas que ella iba a dejar a Firat, déjame decirte que eres una idiota. Pensé que iba a dejar de preocuparse por él al saberlo. Hermano, su amor por Firat es como un tatuaje. No puedes lavarlo con jabón. Le di un poco de tiempo y retiré a los abogados. Vamos, calmemos el aire un poco antes de volver a empezar. Ella debe tomar una decisión. ¿Sabes algo sobre Denis y Sermet? ¿Denis y Sermet? Se envían mensajes. ¿Qué? ¿Mensajes? ¿A qué te refieres? Lo vi con mis ojos, es real. ¿Mensajes? Entonces, ¿no le preguntaste qué eran? Pregunté a ambos y lo niegan. Que fue una broma, que Anil los envió, que no era Sermet. Lo siento, pero lo que dicen no puede ser verdad. Tienes razón. Me gustaría tomar un arma y llegar a su casa a matarlo. Entonces, ya no lo pienses y mátalo. Debería. A ella parece que le gustan los matones. Mira a ese estúpido de Atif. Juro que podría quemar el mundo solo por ti. Ya verás, lo sé. Te lo apuesto. Perdí a Firat para siempre, esa DJ. Literalmente me echó. Piensa que conspire contra él junto con Atif. Escucha. ¿Sabes lo que tienes que hacer ahora? Irás a tu cama y te taparás. Eso te hará sentir bien, justo eso. Oye, ¿sabes lo que tienes que hacer cuando tu mundo se derrumba? ¿Qué? Escucha. Primero te imaginarás una casa completamente diferente a esta. Y tú estarás allí como dueña y señora. Una casa que tenga todas las cosas que siempre soñaste, pero no vas a ponerte exactamente como eres. Tú estarás allí, pero de una manera diferente, ¿entiendes? Eres muy feliz. No tienes ningún problema sin preocupaciones y feliz. Estamos en un universo paralelo. Sí, ¿verdad? ¿Y? Ahora imagina a papá. Papá es como un dulce. Y no escapó con humo. Es un hombre ejemplar. Sí, tiene una panadería, hace rico pan. Y nuestra madre es sana, toma sus propias medicinas, se suena buena mujer, además muy inteligente. Nuestro hermano es buena persona y está jugando fútbol en un buen equipo. Tenemos una casa en Besiktas y no estamos en Yaslián. Todos somos felices y nadie murió. Eso me gusta. ¡Sadille! ¡Atrápame! ¡Te atraparé! Yaslián, año 1991. ¡Atrápame! ¿Dónde estás? ¡Sadille! 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 ¡Aquí estoy! ¡No me vas a atrapar! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Te atrapé! ¡Te atrapé! ¡Te atrapé! No, no, Sadille, no cuenta por qué me tropecé, por eso no cuenta. No me importa, no cambies las reglas del juego. Sí, está bien. ¿Puedo jugar yo también, hermano? Puedes jugar, pero te aseguro que te atraparé. ¿Y eso por qué? Yo soy mejor que tú. Veremos. ¿Está bien? ¡Meme! ¡Acá estoy! ¡Nari! ¡Por acá! ¡Nari! ¿Aquí? ¡Tienes que hacer ruido! ¿Ya ves cómo no puedes atraparme? ¡Atrápame! 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 ¡Me lastima! ¿Decías que no? Te toca. Cúbrete los ojos. Está bien. No te alejes mucho. ¿Sí? Listo. ¡Nari! ¡Nari! ¡Aquí estoy! ¡Nari! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Nari! ¡Alcánzame, Nari! ¡Alcánzame! ¡Nari! ¡Nari! ¡Aquí estoy, Nari! ¡Nari! ¡Alcánzame, alcánzame, alcánzame! ¡Nari! 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 ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy, Nari! ¡Te lo dije! Perdón, yo pensé que eras mi hermano. Lo siento. ¡Túabete de aquí, idiota! ¿Qué sucede, Firat Kazan? ¿A qué has venido aquí? Es que nos falta un jugador. ¿De verdad? ¿Yo puedo ir? Ya estaba cansado de jugar con ellas. Espérame, ya voy. No te preocupes. Yo lo lamento mucho, Firat. Un gran amor empieza. Un gran amor empieza. Un gran amor empieza. Un gran amor. Un gran amor.